Debería cerrar una tarjeta de crédito que no estoy usando o que quizás me está cobrando la anualidad. Las tarjetas de crédito son grandes herramientas financieras y en este canal siempre hemos recomendado que las usemos en pagos en corriente de todo. Es decir, que no gastemos dinero que no tenemos, recordando que la tarjeta es un medio de pago. ¿Y para qué nos sirve ese medio de pago? Es fundamental para construir un historial crediticio y acceder a financiamientos cada vez con cupos más altos y a tasas de interés menores. También para poder aprovechar los puntos que nos suelen ofrecer las millas, los programas de recompensa de las tarjetas de crédito o todos los beneficios que suelen otorgar algunas. Y por supuesto, el mayor beneficio que yo le veo es poder condensar todas las cuentas que tengas en un mes en un solo pago. Que si vas al supermercado, que si tienes que comprar repuestos, pagar tus suscripciones, todo eso lo presupuestes a través de tu educación financiera, de tus finanzas personales y luego realizar un pago. Y en vez de estar realizando 10 compras cada mes, tener un solo estado de cuenta con todos los detalles que tú tienes de los gastos que has realizado. ¿Pero qué pasa si tengo demasiadas tarjetas de crédito o tengo una tarjeta de crédito que me está causando mucha tentación o tengo una tarjeta de crédito que no le estoy sacando el provecho, que no le estoy dando el uso suficiente para que me crea un historial crediticio para que tenga recompensas con esa tarjeta de crédito? Quiero cerrarla porque simplemente es mucha tentación tenerla ahí en mi billetera o guardada en alguna cajita para poder usarla y diferir esa compra 24 meses con intereses que no me sirve, pero que tengo el cupo de esa tarjeta y por querer darle uso voy a usarla. Muchas personas piensan que lo mejor es cerrar la tarjeta de crédito en esos casos. Entonces cancelo esa tarjeta que no estoy usando. Realmente no es recomendable si es que la tarjeta no tiene ningún uso porque estás dándole una imagen al banco de que efectivamente tú tienes tu cupo guardado ahí. Tienes esa cantidad de dinero disponible en una línea de crédito, pero no la estás usando. De hecho, eso es un gran mensaje al banco por lo que le dices que no necesitas financiamiento. Y el banco va a ampliarte mucho, ya sea la categoría o también el cupo, las recompensas que puedas tener en la tarjeta de crédito. Y eso se traduce en que tu historial crediticio va a crecer porque como los bancos te aumentan las líneas de crédito, te aumentan la disponibilidad, te aumentan la capacidad de endeudamiento. El historial crediticio simplemente te eleva los puntajes porque tienes mayor línea de crédito, pero estás siendo responsable al pagarla a tiempo la deuda que tienes y al no usarla en la totalidad. Así que si tú tienes una tarjeta de crédito que no la estás usando para nada y quizás es mucha tentación ahí, tienes otras alternativas. La primera es guardarla en un cajón, en un sobre, meterla en una caja fuerte o dejarla bien escondida para que ni tú ni nadie saque esa tarjeta de crédito a usarse. Otra buena opción es incluso cortarla, destruir físicamente la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito no solo existe físicamente, sino que también está en una base de datos protegida con total seguridad en el sistema de los bancos o de los emisores de las tarjetas. Y cuando esta caduque, simplemente solicitas que no se te renueve la tarjeta de crédito y de esta forma se va a cerrar a finalizar el contrato porque tú mismo decidiste no usar esa tarjeta. Pero ojo, todas estas opciones son solo si es que tu tarjeta no la estás usando. Otra opción también puede llegar a ser solicitar un downgrade, es decir, bajar la categoría de tu tarjeta de crédito. Si tú tienes una tarjeta Platinum que va a tener costos anuales bastante altos por el sistema de recompensas, del sistema de puntos, solicita a que dentro de la misma familia de tarjetas te bajen a una que tenga menos categoría. Por ejemplo, en vez de solicitar la Platinum, solicitas la clásica o la tarjeta más básica para no tener que estar pagando las anualidades, pero conservar todas las opciones del historial crediticio y de demostrarle al banco que estás en buenas condiciones para poder generar financiamiento. Ahora, si tú eres una persona que en cambio está totalmente endeudada con la tarjeta de crédito que está llenando muchísimo esa deuda, está inflando totalmente, reventando la tarjeta porque no sabe manejar bien sus finanzas, porque no tiene planificación financiera, realmente lo que debes hacer es primero pagar tus deudas porque una tarjeta de crédito con deudas no se puede cerrar. Siempre tiene que estar ahí totalmente saldada la deuda para que tengas la opción de cancelarla. En este caso, si eres una persona que es compradora compulsiva, si tienes problemas para pagar tus deudas y está creciendo constantemente, lo primero que debes hacer es destruir también la parte física de la tarjeta, cortarla, destruirla, quemarla, hacerla añicos, como quieras, pero no dejarla en pie porque la tarjeta de crédito se puede transformar en una deuda creciente por el mal manejo que le estás dando. Así que, ¿qué hacemos en estos casos? Primero es saldar la deuda y hay que tener una estrategia de la deuda. Tomar una negociación posiblemente con el banco para que te dé mayores facilidades de pago, destinar la mayor cantidad de dinero posible a saldar la deuda, saldar las deudas más pequeñas primero, luego ir con las más grandes reduciendo esa bola de nieve que se creó y, por supuesto, también dejar de usar la tarjeta de crédito a través de los métodos que te acabé de comentar. Y cuando ya hayas cerrado todo, saldado todo, ahí sí solicitas la cancelación de la deuda. Por supuesto, va a tener un impacto negativo en tu historial crediticio, en la forma en la que tú estás viviendo con la tarjeta de crédito a raíz de la deuda, pero va a tener un efecto positivo en tu vida en general, en tu parte psicológica. Cierras la tarjeta de crédito, te das paz, te das alivio saldando todas tus deudas si es que eres un deudor empedernido y, por supuesto, vas hacia el banco a crear un nuevo historial crediticio porque aquí no se trata de que cierras, la dejas botando ahí y listo. No, se trata de que recuperes tu historial crediticio a través de educación financiera y comienzas tu educación financiera a través de cursos, talleres, guías, videos de YouTube, páginas web. Tienes la información completa ahí en la web o incluso hay algunos cursos que te pueden servir donde ya te condensan toda esta información en una solo, pero obviamente tendrás que pagarlo para que tú mismo puedas tener una asesoría financiera más fiable y así evitas todos los problemas de endeudarte. Entonces, en conclusión, ¿cuándo tienes que cerrar una tarjeta de crédito? Tienes que cerrarlo solo y si es que tú has caído en una deuda total, has crecido demasiado, no has logrado manejar tus finanzas y ya has saldado la deuda. Porque en el caso de que tú estés creando un gran historial crediticio, construyendo todos esos fondos financieros, construyendo esa imagen financiera que quieres proyectar hacia los bancos, hacia las entidades de financiamiento, no te conviene nada cerrar una tarjeta y lo mejor es dejar de usarla o destruir su plastiquito, incluso hacer un downgrade hacia las tarjetas más básicas, que eso no significará que cerraste una tarjeta, simplemente solicitaste otra categoría de tarjeta. ¿Cómo lo haces? Simplemente llamando al banco y siguiendo los procesos que el banco mismo te pone. Te suelen solicitar cartas, recomendaciones, cartas oficiales, redacciones en las cuales tú mismo solicites, eso se envía y con el tiempo podrás ir ya sea cerrando la tarjeta de crédito si eres un deudor empedernido o por supuesto realizando el downgrade si es que eres una persona que está construyendo su historial crediticio. ¿Pero qué piensas tú acerca de cerrar una tarjeta de crédito? ¿Es correcto? ¿Es válido? ¿Debemos hacerlo o no debemos cerrarlo? No te olvides de suscribirte, darle un me gusta y comentar este video y compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas que quieran información del crédito. Hasta pronto, que la pases bien.